La Contraloría General de Cuentas confirmó en la citación de la bancada UNE que el Ministerio Público investiga una denuncia contra la cartera de agricultura por adquirir alimentos provenientes del contrabando para sus programas sociales. Hasta el momento, el caso se encuentra bajo reserva, por lo que no hay detalles de la cantidad de productos que presuntamente fueron contrabandeados ni de los lugares en donde fueron entregados. Ante los cuestionamientos de los congresistas, el ministro de Agricultura, José Ángel López, afirmó que no está enterado del posible delito. También anunció que su ministerio no ha colocado una denuncia ante la Fiscalía contra el contrabando. En la reunión, los diputados también cuestionaron a los representantes de las carteras de agricultura y desarrollo social por supuestas irregularidades en la entrega de ayudas del programa de apoyo alimentario. Afirmaron que más de 150 personas fallecidas recibieron la asistencia en 2021. En la ayuda alimentaria que ustedes están dando, no está llegando a los más pobres, mucho menos a los que tienen hambre, diputado Fion. Y no sabemos si las familias de los niños y las niñas desnutridas están siendo atendidas. Sin embargo, muertos cobran, extranjeros cobran, empleados públicos y municipales cobran, proveedores del Estado cobran, políticos reparten. Esta citación ocurrió luego de que Prensa Libre publicara que ambos ministerios entregaron doble ayuda social a más de 31 mil personas. En Guatemala hay alrededor de 27 mil niños con desnutrición aguda que no reciben apoyo alimentario. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.